hola cómo estás hace hace unos días vi una funcionalidad en linkedin que nos permite crear productos de nuestros servicios de nuestra empresa por ejemplo yo estoy en mi cuenta personal de linkedin y me voy a la página que dice acá empresa o sea o clic en el icono de mi de mi cuenta mi foto de abajo dice empresa no voy a nube colectiva y acá en la parte derecha donde dice herramienta del administrador hay una flechita desglosó y me da la opción de crear una página de productos yo le voy a hacer clic y le voy a poner el nombre de productos no pongámosle tutoriales ok tutoriales voy a crear la página ya existe me dice entonces tutoriales nc de novia colectiva bien lo voy a crear en un principio no sé si a ustedes le habrá pasado o a los que ya han visto a los que ya han visto este tema de los productos en linkedin le aparece la página en blanco ahí yo me quedo en nada no sé qué hacer quizás linkedin lo solucione más adelante no estoy seguro que si por el bien de ellos por el bien de esos usuarios pero yo lo dejé así y te cuento yo ya creé esta página anteriormente ya había creado una página de producto y cerré mi linkedin apague la pc y después de siete días vuelvo a entrar a mi cuenta de linkedin y y regreso a entrar a mi linkedin y me voy con la sorpresa que acá me voy desgloso mi icono de mi perfil de linkedin en el menú de opciones acá aparece productos el de aquí no productos este es el que he creado el que creé hace una semana productos nc hago clic aquí y me carga ya la vista de productos entonces lo que quiero decir es que tú puedes crear como te enseño ahorita tu página de productos de linkedin y trata de esperar siete días más o menos ese rango no te puedo decir pero más o menos en ese rango yo abrí mi página y me parece puedes ver acá ya la página de mis productos listo para configurarla editarla acá puedo editar la imagen de portada puedo cargar una imagen acá puedo poner una breve descripción de mis productos si hago clic aquí en este triángulo para la descripción aparece estas opciones aparece más opciones resumen de tu tienda de productos de tu página de productos las ubicaciones hashtag grupos destacados gestiones de idiomas puedes editar un montón de opciones ahora acá donde dice comienza una publicación aparece para publicar un vídeo un archivo una foto yo intuyo por ejemplo voy a agregar una prueba voy a agregarle una foto voy a poner esta imagen acá puedes etiquetar mira acá te da la opción de etiquetar puedes añadir un texto alternativo y puedes añadir un texto alternativo le damos prueba y le doy siguiente puedes compartirlo con cualquier o con un público segmentado y le doy publicar y ya está me cargo esta en mi página de productos ahora si te digo la verdad tienes ciertas cosas que lo hacen diferente de tu página de empresa de linkedin normal no veo tanto la diferencia me parece que está en proceso de creación y de prueba entonces puedes ir viendo ya esta funcionalidad que está trabajando linkedin estoy seguro que poco a poco lo van a ir mejorando y por ser productos o temas de ventas de dinero donde se mueve dinero a linkedin le interesa mucho que esta funcionalidad de página de productos para empresas en linkedin esté funcionando correctamente y creo que la están mejorando poco a poco así que es cuestión de tiempo en que esté totalmente operativa pero te recomiendo que ya vayas creando tu página de productos para que no te pierdas de ninguna funcionalidad y estés a la par actualizando tu página con las nuevas funciones que vayan sacando en tu página de productos bien hasta aquí este video gracias por ver este video nos vemos hasta un próximo video síguenos en las redes sociales para que no te pierdas nuestro próximo perdón los videos están en este canal así que por favor suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos en cuanto a las redes sociales todavía no estoy publicando estos contenidos de social media marketing digital por el momento no lo estoy haciendo si te parece me deseas un comentario y me dice si te gustaría que lo comparta también en las redes sociales bien hasta aquí este video gracias por este video y nos vemos hasta un próximo video